¡Buenas! Soy Idun. Hoy voy a hablar de la serie Spansys, la temporada 6. Esta es una serie que nació de ciencia ficción, con sobre todo un tono detectivesco. Y lo que ocurría en este universo es que había tres facciones. La humanidad coloniza el sistema solar y existen tres facciones que están enemistadas, que es la Tierra, Marte y el cinturón, que son los cinturones de asteroides de Júpiter, de Saturno. La primera es la que más poder económico tiene, la segunda la que más tecnología. Y la tercera es un poco, está subyugada, es una especie de colonia, que usan para los trabajos, lo típico minería, tal, no sé qué, para trabajadores. Y un poco, aunque empieza con la excusa de encontrar una tecnología alienígena, casi todo tiene esa cosa detectivesca, pero va poco a poco cambiando. Y aunque fue cancelada, a la mitad justo, en la temporada 3, por suerte la recuperaron. Eso digo que a veces es importante que las plataformas no solo hagan series buenas, sino que recuperen series que merecen la pena. Y cambió más a las tensiones, centrándose en las tensiones políticas. Entre las tres facciones, que acabó en una guerra, por el control de los anillos, que son unos anillos alienígenas que encuentran, que lo que hacen es poder viajar a otras galaxias y colonizar otros sistemas solares. Y entonces, pues es una guerra entre unas partes extremistas del cinturón, no todo. Eso está bien, porque hay muchas facciones dentro del cinturón. Esta es una facción extremista que declara la guerra a la tierra y a Marte. Además es muy sucia, tipo como terrorismo, guerra de guerrillas, usa terrorismo, incluso en contra de sus propios ciudadanos, de los que supuestamente protegen todo por la libertad. Y aquí tenemos al típico déspota, que es el villano. Que la verdad es que está muy bien construido el villano este, muy bien. Yo digo, muy importante en este tipo de series tener un buen villano. Y buenos secundarios. Porque yo, por ejemplo, los protagonistas no me dicen absolutamente nada. No me suelo identificar yo ni en la aspecta con los protagonistas, pero bueno. Pero los secundarios, por ejemplo, son muy buenos. Alguna basarala, que solo no es política, es la líder de la tierra, la secretaria general de la ONU. Es un personaje que no te hace falta que haga acción, tal, no sé qué. Que solo con lo que habla, con tal te lo transmite, las cosas que hace, los diálogos, las conversaciones, las negociaciones. Es brutal. Y otros personajes secundarios que son más ambiguos. Porque los buenos, siempre los protagonistas a veces les ponen muy, muy, muy buenos. Y eso, dices, eso no es creíble, o sea, ni siquiera en la ciencia ficción. O sea, ni en la fantasía. O sea, a mí ponenme personajes realistas. Y los secundarios suelen ser, pues bueno, los ambiguos, tal. Pueden ser de una facción, pero pueden apoyar a otra, bueno, cosas así. Para mí tiene un final perfecto. En la guerra, en los sucesos de la guerra. Para mí tiene un final, la típica serie que dices, no, la cancelaron, la recuperaron, la mejoraron. Y la dieron un final digno y perfecto. Así que bueno, nada, compartid el vídeo, dadle like, suscribiros al canal, comentadme lo que queráis. Y nada, espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos y un saludo a todos.